Con 55 años, una trayectoria de tres décadas, este actor australiano ha sido nominado en una ocasión al Oscar por Los Miserables, uno de sus personajes más emblemáticos, pero además en la historia del cine, él es uno de los actores que más ha interpretado a un personaje de cómic y a un superhéroe, a Wolverine o Logan. Estos son los diez personajes que Hugh Jackman rechazó o no obtuvo. ¿Cuál piensas tú que sea? ¿En cuál te habría gustado? Ponlo en los comentarios, dale like a este video, compártelo desde luego y suscríbete a este canal. Pues vayamos en orden cronológico y el personaje número uno es Eric Matthews en Mi simpatía del año 2000. En esta comedia donde Sandra Bullock es Gracie Hart, un agente del FBI que ingresa encubierta a un concurso de belleza, Hugh Jackman pudo ser Eric Matthews, un colega del buro que es también su interés romántico. Esta película fue un gran éxito, tuvo una secuela y bueno Jackman, Hugh Jackman audicionó y ha declarado que aunque cree que le fue bien, estaba muy nervioso. Fue su primera audición en pantalla con otro actor y bueno pues Benjamin Bratt se lo quedó y Jackman haría una comedia romántica un año después, Katie Leopold junto a Meg Ryan. Personaje número dos, Billy Flynn en Chicago de 2002. El personaje le fue ofertado pero Hugh Jackman lo rechazó, pues consideró que era muy joven para la parte, me parece que sí, pero creo que pudieron haberse las arreglado como él descubrió después. Habría alternado con René Selweger y Catery Setan Jones como el abogado que las ayuda a enfrentar los cargos que las tienen en prisión. Richard Gere se quedaría con este personaje, Hugh Jackman justamente ha declarado que se arrepiente, pues quizás el maquillaje hubiera resuelto el tema. Chicago fue un gran éxito y ganó seis premios Oscar, incluida mejor película. Personaje número tres, uno que creo que ninguno esperaríamos o habríamos pensado. Jack Sparrow en Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra de 2003. La verdad es que es imposible pensar en alguien distinto dándole vida al famoso pirata que no sea Johnny Depp, quien incluso fue nominado al Oscar. Su primera nominación de hecho justo fue por esta película y por este personaje, y luego repitiéndolo en las tres secuelas y hay rumores que podría haber más. Hablando de Johnny Depp, en este canal hay también un video sobre los personajes que no obtuvo o rechazó Johnny Depp. ¿Cómo sabemos que Hugh Jackman pudo ser Jack Sparrow? Pues Stuart Beatty, uno de los creadores de la historia, ha indicado que de hecho el nombre de Jack Sparrow proviene de Jackman y que se buscaba que Hugh fuera el protagonista, pero en aquel momento Johnny Depp era ya una estrella y ello pues resultó esencial o importante para el estudio porque era un filme con muy alto presupuesto y con muchas expectativas. Ni hablar. Personaje número cuatro, el fantasma en el fantasma de la ópera, de 2004. Hugh Jackman es muy conocido por sus habilidades y talento para el teatro musical, habiendo ya aparecido en Los Miserables y The Greatest Showman. Bueno, ya vimos que también fue considerado para Chicago, por lo que no es raro pensar que haya sido pues justamente una de las alternativas, de hecho la primera opción para este rol principal en el fantasma de la ópera. No lo pudo aceptar porque él ya estaba comprometido para ser Van Helsing. Personaje número cinco, otro muy, muy icónico para el que incluso se le está rumorando de nuevo. James Bond en Casino Royale de 2006. Este es uno de los personajes más emblemáticos en la historia del cine, ya con 25 películas en su haber. Surgido de la pluma de Ian Fleming y bueno, James Bond o el 007 es El Espía. Hugh Jackman estuvo entre los actores que audicionaron para sustituir a Pierce Brosnan y tomar el legado. Hugh Jackman ha dicho que finalmente que decidió pues no participar, lo cual nos da a entender que le fue ofertado el personaje porque no quería ser propiamente un héroe de acción y pues no quería como hacer lo mismo por un tiempo tan, pues que iba a ser largo, ¿no? Porque estamos hablando que iba a tomar este personaje pues por lo menos una década. Daniel Craig, que es el actor que acabaría siendo a James Bond, pues estuvo interpretando este personaje por casi cerca de dos décadas, ¿no? Y de hecho, es el personaje que convierte en una estrella a Daniel Craig y es el personaje de su carrera hasta el momento. Lo acabaría siendo en cuatro películas más, Quantum of Solace, Operación Skyfall, Spectre y Sin Tiempo para Morir. Personaje número seis, Courtney Collins en Hairspray de 2007. James Marsden, con quien comparte créditos en la trilogía original de X-Men y su rival por el amor de Jean Grey, porque James Marsden hace a Cíclope y bueno, pues ya sabemos que Hugh Jackman a Wolverine, pues le ganó este personaje. También a Joey McIntyre, el otro actor considerado. El director Adam Shankman vio cantando a James Marsden en un capítulo de Ally McBeal y supo que era el adecuado para este personaje para Courtney Collins, quien es el conductor del programa donde aparece la protagonista y que se convierte en pieza fundamental para la lucha contra la segregación. Personaje número siete, un personaje principal no especificado en Pride and Glory o Código de Familia de 2008. En este thriller criminal, cuya producción inició en 1999, o sea, tome en cuenta, para que llegara esta película a pantallas finalmente, pasó casi una década, nueve años. E inicialmente Mark Wahlberg y Hugh Jackman eran los protagonistas. Sin embargo, el ataque de las Torres Gemelas, otros problemas en la producción, hicieron que el proyecto se retrasara, se suspendiera, luego fue retomado en 2005 y bueno, incluso cambió de estudios. Estaba inicialmente en Focus Line, en Features y luego terminó en New Line Cinema. Los roles fueron tomados al final por Colin Farrell y Edward Norton. Y la película, como les decía, se estrenó hasta el 2008. No sabemos exactamente qué personaje iba a ser Mark Wahlberg y cuál Hugh Jackman, así que no sabemos si lo sustituyó Colin Farrell o Edward Norton. Personaje número ocho, Eric el cazador en Blanca Nieves y el cazador de 2012. En otro rol que le fue ofertado, pero del que no se sabe por qué no lo tomó o las negociaciones no prosperaron. La película es una versión alterna del cuento donde la reina envía al cazador tras Blanca Nieves y donde Eric, ese cazador precisamente, tiene un cambio de corazón y termina aliándose con Blanca Nieves. Otros actores que también rechazaron el personaje fueron Tom Hardy, Johnny Depp y Viggo Mortensen. Chris Hemsworth se lo quedaría y a la película le fue bastante bien. Recaudó 396 millones de dólares dando lugar a una secuela que se enfoca más justamente en el cazador. Habría compartido créditos con Kristen Stewart, quien hizo Blanca Nieves, y con Charlize Theron, quien fue la reina. En el personaje número nueve tenemos Pikachu en Detective. Ay, yo hice nueve así, ¿verdad? Personaje número nueve. Qué mal, qué mal, ya estoy yo aquí. Sí, cambiando los números. Era para ver si ustedes hacían la cuenta entre mis dedos y lo que digo con mi boca. Pero bueno, personaje número nueve, Pikachu en Detective Pikachu de 2019. Esta exitosa adaptación del videojuego, la más taquillera del género, en ese momento lanzaría la fama a Justice Smith y tendría a Ryan Reynolds dándole voz a Pikachu. Esa voz pudo ser la de Hugh Jackman, quien estuvo considerado, igual fueron considerados Dwayne Johnson y Danny DeVito. Y personaje número diez. Otro musical. Rol no especificado en Cats de 2019. Esta película tenía muchas expectativas porque es la adaptación de uno de los grandes musicales, de uno de los grandes clásicos. Además, pues tiene un elenco espectacular que incluye a Jennifer Hudson, Judi Dench, Idris Elba, Reddell Wilson, Ian McKellen y Taylor Swift, entre muchos más. Sin embargo, fue un gran fracaso de crítica y taquilla, con muchos memes comentando los efectos visuales, la caracterización y demás. Y entre los actores que rechazaron participar, estuvieron tanto Anne Hathaway como Hugh Jackman, quienes habían dirigido, habían dirigido, habían trabajado con el director Tom Hopper en Los Miserables, su proyecto anterior. Tom Hopper justamente había querido trabajar de nuevo con Hugh Jackman, pero, bueno, pues la agenda no se lo permitió y yo creo que Hugh Jackman y también Anne Hathaway y cualquiera que al final no acabó en esta película, lo debe de agradecer. ¿Ustedes vieron Cats? Yo la vi y todavía tengo pesadillas. Se los digo. Pero bueno, ahí ustedes saben si la quieren ver o no. Yo ya les di mi opinión con ese comentario. Ustedes, escríbanme más comentarios en cuál les hubiera gustado ver de estos proyectos a Hugh Jackman, cuál es su personaje favorito de Hugh Jackman. Denle like a este video, compártanlo por favor, suscríbanse a este canal y no olviden de lo esencial. Todo está en las elecciones que tomamos como el buen Hugh Jackman y como tú. Elige tu historia, escribe tu historia.